bueno familia llegamos aquí con el primer vídeo en este primer vídeo vamos a platicar sobre este primer ejemplo donde el mismo jugador es el diseñador el fabricante y el vendedor recuerden que estos vídeos van a ser sobre la el diseño fabricación y venta de exploradores o no exploradores de nfts entonces para poder vender estos nfts se tienen que fabricar para poder fabricar tiene que tener un diseño y vamos a hablar de este primer ejemplo para que vean mis ideas o lo que pienso que tenemos que hacer o tener en cuenta para poder hacer esto realidad cómo funcionaría este tipo de negocios de meta aventuras con este primer ejemplo si el mismo jugador sabe diseñar nfts en el programa de blender tiene que ser en el blender que tiene que ser hasta ahorita han dicho que es el único programa donde van a no tienen que hacer los diseños el jugador mandará ese diseño los de ablan para que aprueben el diseño todos los dos diseños de nfts tienen que ser aprobados por ablan no van a aceptar cualquier cosa tiene que ser algo que esté bien hecho cuál será mi inversión mi tiempo para diseñar los nfts en ese momento solamente ese será mi inversión mis gastos el internet electricidad cuando esté diseñando sus nfts ganancias ninguna porque no he vendido nada simplemente los diseñé muy fácil verdad si ustedes son buenos para diseñar y tienen pensado hacer todo todo la el diseño fabricación y venta este este primer ejemplo es para ustedes después una vez que se mandan los diseños y los te hablan luego los aprueben y los tienen que aprobar si nos dan el permiso tenemos que construir una fábrica en un lote lo suficientemente grande para poder tener inventario en el momento hay dos tipos de fábricas pequeñas y medianas las fábricas pequeñas requieren 8 mil 600 horas de sparks para construir lo máximo de sparks que se puede usar a la vez para la fabricación durante la fabricación de nfts son dos sparks las fábricas medianas requieren 17 mil 600 horas de sparks para construir lo máximo de sparks que se pueden usar a la vez para durante la fabricación de los esos nfts son 10 sparks y esto lo escuché del thank me later cuando escuché uno de sus vídeos de su juego de upex world porque no sabía cuánto era lo máximo para las fábricas medianas ayer dijo que eran 10 sparks la inversión para ustedes que van a hacer todo será su tiempo propiedad grande tienen que invertir una propiedad grande y tener sparks sus gastos esa propiedad grande van a tener que comprarla no sé un lote de 150 óperes cuadrados 200 no sé gastos sparks porque para la fabricación de sus nfts para la fabricación de la fábrica internet y electricidad los van a hacer sus gastos los casos en el metaverso y sus gastos en la vida real ganancia ninguna porque aún no han vendido nada hasta ahorita vamos en cero y invertimos ya estamos como diseñadores como fabricantes y aún no nos hemos ganado nada una vez que se termine la fábrica y empecemos a fabricar esos nfts tenemos que construir un showroom una sala de exhibiciones para poder vender los nfts fabricados aún no se sabe si el tamaño de la propiedad afectará al inventario máximo que se podrá tener a la mano en el showroom igual como las fábricas tienen dependiendo del tamaño del lote cuando se terminen de fabricar los nfts se van poniendo en la propiedad y si la propiedad no está muy grande y se llena de nfts ya no van a poder fabricar más porque no tienen donde ponerlos igual con los showrooms ahorita hay un showroom pequeño que requiere 6600 horas de sparks y aún no se sabe cuántos nfts se podrán tener en exhibición ahora todos los nfts fabricados serán del mismo tamaño yo digo que no yo pienso que van a requerir cierto up cuadrado en la propiedad entonces entonces hay que pensar en eso si yo diseño un un nft una una piscina pongamos ejemplo va a ocupar mucho espacio mi propiedad comparado con una mesita verdad entonces cuando termine yo de fabricar mi piscina en la fábrica si es es un ejemplo cuando lo ponga yo en la propiedad de la fábrica va a cubrir mucho up cuadrado de inversión inversión es nuestro tiempo para la construcción y el marketing importante que piensen en eso dónde van a vender sus nfts que hicieron todo ese trabajo ya diseñaron el nft los mandaron los de ablan se esperaron unas semanas para que los de ablan les digan que sí hicieron la construyeron la fábrica fabricaron los los nfts invirtieron en comprar el lote grande para la fábrica tuvieron que juntar sparks cazar tesoros comprar los sparks ya hicieron todos esos gastos y ahora cómo los van a vender tienen que hacer algo de marketing para que la gente llegue a su tienda a su showroom y se los compren ahora ese gasto será dentro del juego en las redes sociales cómo van a hacer este marketing para que la gente para que los jugadores sepan dónde está su showroom para que vayan a ver sus nfts que están bonitos para que se los compren qué precio le van a poner a sus nfts qué tanto les urge vender esos nfts van a tener que pensar en todo eso porque digamos que yo sea un buen diseñador también hago una mesita con cuatro sillitas para ponerlas en el patio y este otro jugador que también es diseñador hace lo mismo si yo pongo la mía no sea a 110 mil lupex esa mesita con con las sillas y el otro jugador lo pone a 20 mil lupex a quién creen que le compre más si son de la misma calidad a quién creen que le van a comprar primero sus otros gastos que van a tener van a ser propiedad grande sus sparse su propiedad para poner el showroom los sparse cuando tienen un showroom y tienen en el futuro para tener que transportar los nfts de las fábricas a las a la sala de exposición en los autos los autos van a requerir que los recarguen con sparse también si no tienen un auto no tienen un camión un remolque para transportar esos nfts a su showroom van a tener que pagarle a alguien para que haga transporte sus sus nfts a su sala de exposición otros gastos internet electricidad ganancias el 100% como ustedes son los diseñadores los fabricantes y los vendedores ustedes se van a llevar el 100% de las ventas con este modelo de negocios este jugador tendrá todos los gastos y se llevará a todas las ganancias de las ventas de nfts para mí este es el el negocio más fácil porque no tenemos que lidiar con nadie el problema es que si no soy buen diseñador si no sé cómo usar blender si no tengo los sparse necesarios para terminar mi fábrica a tiempo para fabricar mis nfts a tiempo para fabricar mi showroom si no tengo suficientes para pagarle a alguien para transportar mis nfts a mi sala de exhibición porque aún no tengo un auto será rentable este negocio importante que se pongan a pensar esto si tienen pensado a abrir un negocio una tienda fabricar nfts que creo que muchos muchos jugadores están pensando hacer pero para mí que esta edad el modelo más fácil con menos dolores de cabeza pero va a requerir mucho más tiempo y muchos más recursos bueno familia este es el primer ejemplo ahorita vamos a hablar del segundo déjenme en los comentarios déjenme saber qué más se me olvidó que otros gastos inversión que otras cosas no no pensé que una persona que diseñe fabrique y venda tenga que hacer para que pueda venderlo lo más pronto posible tenga buenas ganancias bueno familia gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos que tendremos un diseñador y otro jugador que será el fabricante y el vendedor muchas gracias familia no se les olvide de dejarle un like suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos despuesito en el metaverso esto no hay días de leilí a las leilí a las leilí a las leilí a las leilí a las... �